Saludos familia, te habla este es el video de tu pana Chemo de Valver, es para informarte acerca de un sorteo que tengo en esta máquina. Se estará realizando a finales de febrero, quizás principios de marzo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar durante este mes de febrero? Yo estaré poniendo un video semanal aquí en el canal. Para que no te pierdas de sorteo y puedas participar, tienes que, si no te has suscrito, suscribirte al canal. Segundo, dale like al video y después dejar un comentario diciendo que le diste like al video. Ok, pusiste like y Chemo te le di like al video y así vamos contando básicamente los likes de los videos. Esto es como una estrategia que estoy haciendo para levantar mi canal, pero no de todo eso, sino que en el futuro, si las visualizaciones suben, puedo hacer un envío por video, mi gente. ¿Qué es lo que quiero? Si el video tiene muchas vistas y genera lo suficiente para poder hacer el envío, la compra y el envío de esa máquina, lo voy a hacer de corazón porque sé que hay mucha gente que quiere ganarse las máquinas y mucha gente de otras partes del mundo que lo necesita. Ahora, a los que me siguen desde hace mucho tiempo, les voy a pedir lo mismo. Por favor, vean el video completo o dejan que el video se reproduzca. Es lo único que yo les pido, mi gente. Es la única forma de hacer el dinero suficiente. Yo no pido dinero, esas cosas a mí no me gustan. Yo les pido que me ayuden con mi fuente de ingreso, que es YouTube. Así que a los que ya me conocen, si no están suscritos, suscríbanse, denle like al video y comente. A fin de tiempo, a fin de mes, se estará haciendo un sorteo y se estará escogiendo un comentario al azar. A lo último, mientras más comenten mejor, porque más chances tienes de ganar, pero siempre déjame tu like. Tu like es importante y que veas el video completo. Ok, esos son los requisitos, así que los espero. Recuerda que esta máquina de volumen V001 puede ser tuya. Dios los bendiga. Déjenme su like, por favor. Saludos. Saludos, familia. Bienvenidos a mi canal. Este es tu Parnas Chemo de Barber con un nuevo tutorial. Esta vez de una barba bien acicala de 500 dólares. Es mentira, mi gente, pero es una barba bien acicala. Comenzamos marcando los cerquillos de la barba de la manera correcta, acompañando el perfil, el perfil de la manera correcta. O sea, el cliente tiene el perfil bastante pronunciado, como pueden ver, pues lo marcamos en el mismo ángulo que tiene su perfil. O sea, que no vamos a marcar la barba completamente derecha, sino que le vamos a dar ese mismo ángulo que tiene la barba, como si fuera hacia atrás B. Yo no la estoy haciendo completamente derecha, sino que cubra completamente los ángulos o los contornos de la cara o la papada. Ahí marcamos el cerquillo bastante abajo. No lo hacemos a nivel barbilla o a nivel mandíbula, ¿verdad? Para que no se le vea el exceso de la papada, aunque es una persona flaca, pero tiene un poco de papada. Y muchas veces eso es lo que queremos ocultar. Esos son los detalles que muchos barberos no saben, que son los que puedes recomendarle a tu cliente para hacerlo lucir un poco mejor. Así que te dejo ese tip por ahí. Aquí vamos viendo con la peinilla. Esa es nuestra regla, como quien dice, es lo que tenemos que lograr. Si se dan cuenta, vamos tirando exactamente a la misma línea. Exactamente que quede derecha. Ok, ya después con la navaja. En este caso el cliente, como pueden ver, se van a dar cuenta que no se afeita hacia arriba los cachetes, ni tampoco el cuello. Cuestión de que se le infecte el cabello, ok. Marcamos tranquilito. En esa área exactamente lo mismo. Marcamos, si se dan cuenta, no estoy tumbando mucho cabello y la barba se está viendo completamente definida. Y así provocamos que el cliente, cuando el cabello crezca, se sienta más cómodo, tenga menos comezón, porque el crecimiento de cabello muchas veces molesta en la barba. Aquí quiero dar un tip súper duro. Si se dan cuenta, él tiene un pequeño triángulo en el labio. El triángulo tú solo vas a cuadrar conforme a la forma que tenga de la boca. Si yo le cuadré el triángulo, no lo cuadré recto, porque ya no se estaría viendo natural. Y muchas veces se ve mal que tenga ese triángulo bien pronunciado, pero que lo hagas completamente recto. Pierde la concordancia y no se ve bien. Aquí nos mantenemos trabajando siempre la naturalidad, ok. Es importante que sepan eso. Él no se va a cuadrar los interiores. Simplemente se va a cuadrar el bigote y lo demás pues lo trabajamos a navaja. Pero si se dan cuenta, vamos detallando poco a poco, poco a poco, que se vea bien, pero bien, bien marcado. Sin introducir mucho, pero bien marcado. Son cosas completamente distintas. Hay gente que se cree que para marcar algo excelente tienen que empujarlo demasiado hacia atrás y no. Lo orgánico siempre se ve mejor, lo natural y lo orgánico siempre se ve mejor. Aquí vamos a utilizar nuestro portanavaja que me dio mi pana by Kennedy Blade. Lo pueden seguir en sus redes sociales. El hombre está durísimo en lo que hace. Comenzamos con el bigote importante. Ven suavecito, mire cómo se lleva los pelitos. Ven lo más ancho posible. Ahora para conectar la barba con el bigote, lo que vamos a hacer es dejarnos llevar por esa parte del bigote. No vamos a llegar hasta la línea de división, sino que vamos a cuadrar la barba lo más ancha posible. Siempre pidiéndole al cliente que infle para que la afeitada sea más suave, ¿ok? Si se dan cuenta, no estamos bajando tanto el bigote. Ahí estiramos la piel y vamos haciéndolo conforme al grosor de la patilla como tal. No podemos ponerla más fina porque si no nos va a salir más baja. Si se dan cuenta, estamos dándole una vuelta bastante natural. Sin cortar mucho cabello, ¿ok? Si se dan cuenta, mira, la navaja hace el trabajo sólido. Ese porta navaja está brutal porque es bien sólido. La navaja no baila. Eso es lo que me gusta de él. Continuamos trabajando bien chévere. Como pueden ver, siempre natural. Recuerden, siempre natural. Si se dan cuenta, el cliente tiene como unos pequeños hoyos, pero no por llegar a una perfección exagerada. Quiere decir que le va a bajar la barba por debajo de esos hoyos. Ahí es donde cometen muchos errores. Ven. La barba tiene una armonía increíble. Ahí afectamos los pelitos. Dejamos la barba limpia. Eso es todo. Afectamos hacia atrás por un poco más de limpieza porque ahí no se le infectan los pelos. Luego continuamos con el desvanecido. Ahí continuamos con el otro lado del bigote. Hacemos exactamente lo mismo, familia. Si quieres, lo que puedes hacer es que marcas el lado izquierdo, marcas el derecho, a la misma vez el bigote. Luego continúas con la barba para que sigas en paralelo y no cometas el error de hacer uno más bajo que otro. En este caso yo llevo ya mucha experiencia. Pues ya sé cómo lo hago, pero tú como principiante puedes hacerlo. Rapidito ahí. Recuerden, con la forma de la patilla lo más ancha posible. La patilla es la clave para hacer una barba ancha. Tienes que tener el mismo grosor de la patilla. No puedes forzarla a que se vea más fina. Esa es la clave. Si se dan cuenta ahí tiene un pequeño chichoncito. Lo vemos bajando poco a poco y ahí nos damos cuenta que la barba queda completamente fina. Fina me refiero a que queda cicala. Ahí los pelitos largos los tomamos con el trimmer. ¿Por qué lo hago a lo último? Porque muchas veces usas la navaja y tumbas esos pelitos. Pero hay veces que no. Esos pelitos parados son de adentro del bigote y de más abajo. Y por eso es que hay que tumbarlo con el trimmer. Porque el trimmer es el que mata el nivel, la longitud. Seguidamente del trimmer, pues continuaremos con el desvanecido. Porque en el otro lo hago, si se dan cuenta, hago lo mismo. Y es para que no se vea distorsionado. Ahora con la navajita, lo más suave posible. Pero más cercano al borde. Para que no se vea tanto crecimiento. El que quiera usar gel, ¿puedo usar gel? Yo prefiero no usar gel en algunos casos, ¿verdad? Porque muchas veces se resbala además y no me gusta. Aquí voy a dar un paso importante. Es una barba bastante desvanecida. Voy a comenzar con la línea que está debajo de la oreja, ¿verdad? En Puerto Rico le dicen la mollejita, debajo de la molleja. Pasamos la cero exactamente en esa línea. Luego la cero abierta. Un dedo por debajo. Un dedo por debajo de donde marcamos la cero cerrada. ¿Ok? Ahora usamos el peine número uno, marca Deluxe Line. Viene siendo como un peine igual. Lo pasamos abierto. Recuerden que el cliente en la barba tiene el peine uno y medio. Y seguimos pasando en el mismo ángulo, ¿ok? En el mismo ángulo. No podemos hacer una línea redonda y la otra recta, ¿no? Ahora nuestro peine medio a mitad para borrar la línea que se quedó entre medio de la uno y la cero abierta. Peine medio para ir borrando esa línea rapidito. Rapidito, rapidito. Continuamos con el peine medio, castigando esos pequeños detalles, ¿verdad? Buscando el pulido lo más perfecto posible. Ahora con nuestra cero abierta, lo que el peine medio no pudo borrar, pues nosotros lo borramos. Si se dan cuenta, ves, ya la línea prácticamente desapareció. Te puedes entrometer un poquito hacia el área del peine medio, ¿verdad? Borrar esos detallitos poquito a poco. Ahora vamos con nuestra chaver. Si se dan cuenta, estamos pasándola exactamente al frente del rotito del oído. No es la molleja para no afectar el trabajo que ya hizo el trimel, ¿ok? O la cero. Ahora pasamos nuestro trimel para borrar esa línea. Disculpen mi mano, ¿verdad? No me fijé y entrometí la mano, pero lo importante es que sé que están entendiendo. En esa pequeña línea que se quedó de la chaver, la borramos con nuestro trimel. Tiene que ser un trimel que esté bastante al ras para que hagan buen trabajo. Un poquito de navajita, familia. Y bukutu. Tiene la barba mi gente bien acicala. Espero que les haya gustado el video. Recuerda suscribirte si no estás suscrito. Darle like y comentar que para mí es muy importante. Dios te bendiga mucho.